Siete ejecuciones ocurrieron este martes en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua. Lamentablemente, una fue el que paralizó todos los corazones de los cuarenses, tras la noticia de que una pequeña de seis años de edad estaba entre las estadísticas criminales. Este es el momento en que padres de familia y pequeños niños de un jardín de niños salen asustados de la institución después de que Violeta Castorena muriera por un balazo en la cabeza. Un hombre más fue ejecutado, mismo que según autoridades estatales, era el blanco del ataque. Él era de acuerdo a los antecedentes de investigación que se tienen, a las declaraciones que se han recabado del lugar, a la criminalística, a la evidencia recabada en el lugar. Se puede establecer que esta persona era precisamente el blanco del ataque. Es una persona que forma parte de la estructura de una célula delictiva. Cuenta con antecedentes penales precisamente por hechos violentos. El fiscal mencionó que no hay personas detenidas, sin embargo afirmó que fueron dos personas quienes perpetraron este crimen. Y ya se tiene identificado el vehículo. No es familiar de la persona de sexo masculino. La menor víctima se encontraba también en el exterior de la institución educativa, en un puesto ambulante, en un puesto de comida, y pues desafortunadamente este es el lamentable desenlace. La pequeña niña murió por una bala calibre .45 milímetros cuando iba a ser trasladada a recibir atención médica a un hospital. La hija del hombre que murió será tenida psicológicamente por perder a su padre y compañera del Jardín de Niños. Lety Villarreal, Azteca Noticias.